¡Arma vacía! ¡Cúbrate! ¡Tienes pies! ¡Recargo! ¡Buen tiro! ¡Patrulla! ¡Confirmado! UAV de respuesta a la espera de órdenes. UAV de respuesta en cabino. UAV aliado en cabino. ¡Confirmado! ¡Mi ¡Claro! ¡VSAT orbital espera órdenes! ¡VSAT orbital aliado en línea! ¡Abatido! ¡RTXD aliado en camino! ¡Otro que cae! ¡RTXD aliado en camino! ¡Amenaza eliminado! ¡Otro que cae! ¡Blanco confirmado! ¡Amenaza! ¡Amenaza de respuesta aliado en camino! ¡Amenaza de respuesta aliado en camino! ¡El cañón vacío! ¡Otro que caen los fillerios! ¡VSAT orbital a la espera! ¡Recarga! ¡Otro que caen los Legionarios! ¡VSAT orbital aliado en camino! ¡Aaah! ¡Recarga! ¡Veo un combatiente! ¡Otra pasada! ¡UV de respuesta a la espera de órdenes! ¡UV de respuesta, encaminado! ¡Tengo UV encaminado! ¡Y que el enemigo ha destruido su UV de respuesta! Estoy seco ¡Eliminado! ¡Estoy seco! ¡S seco! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Patrulla! Demanúa UV de respuesta a la espera de órdenes. Demanúa UV de respuesta en camino. Demanúa UV aliado en camino. ¡Otro que cae! ¡Blanco confirmado! ¡Estamos ganando! ¡Baja confirmado! ¡Recarga! 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 ¡Gracias! ¡Acaído! 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 ¡Acaído!